Y el impuesto sobre la riqueza es un impuesto que ya está vigente en muchos países europeos gobernados, por cierto, por la derecha. No hay impuesto sobre el patrimonio y sí hay impuesto sobre la riqueza. Por lo tanto, yo aconsejaría a la derecha de este país que antes de lanzarse en tromba contra el impuesto de la riqueza, piensen que igual tienen que rectificar como con el impuesto a los beneficios de las energéticas.